Por vuestra boda y porque seáis muy felices. Bueno, y por vosotros, para que también nos caséis muy pronto. Nuestros amigos por fin han decidido madurar. A lo mejor los que nos casamos al final, a la vez que vosotros somos Pilar y yo. Claro que sí, Rafa. Pero sus chicas no se lo van a poner tan fácil. ¿Quieres casarte conmigo? Pedro. Vamos a dejar de ser novios. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, ahí están. ¿Por qué no bajan? Porque se ha arrepentido. Ahora tendrán que empezar a madurar solos. Rafa, eso es asqueroso. A la puta calle con el bicho, que no quiero ver animales muertos en casa. Y es ahora cuando vamos a empezar a disfrutar. Estamos los dos aquí de puta madre. Claro, claro, tú y yo solos. Tú y yo. Bueno, quizá no tan solos. ¿Quieres que tenemos esta noche? ¿Qué te ha dicho este imbécil? ¿Cómo me voy a acostar contigo? Tú estás... Porque estoy mal, ¿eh? Bueno, quizá no tan maduros. Yo estaba antes. Yo estaba antes. ¿Pero qué tienes? Diez años. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Es de tu culpable? ¡Llámeló! Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, puede cambiarme, puede cambiarme, puede cambiarme. Los dos lados de la cama. Segundas partes nunca fueron tan buenas. Vamos a parar de follar. ¿Qué es lo que pasa con quien?